Buenas tardes, en este video vamos a instalar las paredes, metiendo tuercas, cuáles he hecho yo mismo, vamos a meterlas ahí en el suelo, eso es lo he hecho mismo, pero mejor comprarlas, ya ich samgelau, no luche ich cupite, I made these out of paredes rot, but I advise you to just buy them, they're long, they're like 9 cm long, Siempre, con el taladro, un milímetro menos que el diámetro de eso, Siempre, un milímetro menos que el diámetro de eso, siempre drill 1 milímetro menos que el diámetro de tu tráder roto. La siguiente cosa es que el diámetro tiene una hat, el diámetro, es de 2 nts, y no quiero que el diámetro se aflejera, así que voy a cortar la mitad de la chisela, un cerdito. No quiero que sea visible, porque van a molestar, por eso vamos con un formón a hacer un hueco. ¡Gracias! 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 Y ahora antes de meter la tuerca cuando se pone un poco de un verniz antes de poner el borde into it's hole we will apply some varnish antes de que le vamos a colocar que le vamos a ir a ter y sweet y luego vamos a ir a negros el borde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!